Alex You Show. 300 segundos de conocimiento y sabiduría. Cada día, a inspirarte a vivir una vida con salud, alegría y éxito. Hola, bienvenidos mis queridos amigos del Alex You Show. El show que te inspira a vivir una vida mejor. Yo soy Alex You y hoy vamos a hablar por tu vida y cómo mejorarlo, cómo ser más exitoso. El tema de este 300 segundos hoy es ¿Por qué nunca serás exitoso con tus metas en esa manera? ¿Qué significa eso? ¿En esa manera qué? Después de eso, escriba tu comentario abajo sobre metas y cómo se puede lograr una meta. ¿Cuál es tu experiencia? Pero, ¿qué quiero decir en esa manera? Lograr tus metas en esa manera no se puede hacer, no se puede hacer. No se puede hacer porque esto. Cuando una persona tiene una meta, y no importa de qué país o de qué parte del mundo está esa persona, pero hay un porqué adentro, un buen porqué, una razón muy, muy linda donde empieza todo. Pero muy rápido después de eso, una razón quizás a mejorar tu vida, o curiosidad, o a dar algo a tu sociedad y tu país, algo a ser humanos y todo eso. Una cosa buena adentro de ti te haga hacer o lograr tus metas o empezar tus metas. Pero muy rápido después de eso, nosotros, humanos, seres humanos, empezamos a luchar. Empezamos a visualizar un nombre o número, más mejor, un número o una fecha o algo por lograr y alcanzar hacia eso. Y empezamos a luchar todo el mundo y cada cosa es contra de tú y yo voy a luchar. No importa qué, mi cabeza y mi pecho fuerte y adelante. Nunca voy a rendirme, siempre voy a ir adelante porque en esa manera es el lograrnos las metas. Eso es una manera vieja. Vamos a parar eso. ¿Cómo te siento cuando yo dice eso? La vibración no es buena porque esa es una lucha y tú tienes que hacerlo cada día. La vibración y la energía no es buena porque tú tienes que luchar todo el mundo y cada cosa afuera de ti. ¿Y por qué lo haces? No tiene ningún sentido. ¿Por qué no trabajar juntos en un universo? Con la energía, con la mente total, con la conciencia, con Dios si quieres, una palabra, no importa la palabra. ¿Por qué no trabajar juntos con la totalmente, la mente, todo eso? ¿Por qué luchar contra de la vida? La vida y tú es una cosa. Entonces, pídelo, pide que yo tenga un porqué adentro de mí y quiero hacer algo, lograr o alcanzar así una meta buena. Por favor, ayúdame en mi camino con gente, con cualquier cosa material que yo necesito. Porque no tengo todas las respuestas ahora mismo. Pero, ¿cómo se sienta eso? Siéntese como unos sentimientos sin dudas. Yo sé. Yo sé que el universo va a trabajar conmigo. Yo voy a hacer mi parte. Yo no voy a sentir en una sofá y todo eso y ya. Voy a solamente descansar y no voy a hacer nada. No, voy a trabajar hacia mi meta con placer, satisfecho, porque por eso yo tengo una meta. Para luchar y pelear, no más. No es una guerra. Por supuesto, un hombre tiene que luchar por sus metas. Eso es viejo. Páralo. Pero, ¿por qué no abraza la vida y trabaja con la vida juntos? Con la energía y todo eso. Y puedes ver muy pronto que cosas van a ser más fácil y va a funcionar. Y para ti eso es una vida mejor. Cuando puedes lograr tus metas, pero mientras, jugando. Yo soy Alex Yu y estoy muy feliz que puedo inspirarte a vivir una vida que quieres vivir. Con salud, alegría, felicidad y significado grande. Mierle. ¿Por qué? Porque tú lo mereces. ¿Vales la pena, por supuesto, mis queridos amigos? Hasta mañana. Mucho amor. Chao. 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 Chao.